muy buenas chicos bienvenidos a mi canal una vez más soy marquez g bueno en este vídeo os traigo mi pequeño análisis durante cinco días que he estado probando el realme x2 pro estos señores es una máquina de teléfono o sea es una barbaridad seguramente mientras os voy hablando os voy a poniendo aquí el unboxing de las cositas que tiene la verdad es que bueno el terminal es una gozada tanto en diseño el color a mí me ha encantado la verdad tenía ganas de probarlo porque ya sabéis que cuando vienen marcas nuevas y demás que que llaman muchísimo la atención que tienen tanto tirón pues oye siempre a uno que le gustan estas cosas pues le gusta probarlo el terminal es una gozada como digo vale viene con un cargador bastante bastante grande si no recuerdo mal creo que era 50 entre vatios y voltios va la cosa vale el caso es que la carga rápida es una flipada o sea creo que me había me había dicho que en unos 18 minutos se había cargado un 30 por ciento de terminal o sea imaginaros no creo que el mi 9t si no me matáis en los comentarios creo que tiene unos 18 y en la versión pro creo que tiene unos 27 pues imaginaros 50 o sea es que yo creo que el realme ha ido a por todas ha dicho vale cuál es el terminal de la gama mediales no que está rompiendo el mi 9t pro vale pues vamos a sacar un realme y vamos a meterle el doble de todo venga doble de rang ahí metemos un color más o parecido metemos una capa nueva que pese más o menos igual potencia que tiene el 855 pues nosotros plus que da 470 mil puntos antutu que da más que mi iphone o sea es es una oportunidad creo que se le ha ido la perola al realme y es es increíble para quien no conozca realme así a bote pronto vale creo que son no sé si son los desarrolladores o creo que es una submarca de de one plus o sea está one plus oppo y realme y la verdad es que está muy bien respaldado y como está teniendo tanto tirón es es momento de comprárselo las cosas como son yo porque ya compré el minueté este me salía muy caro y para el uso que le va a dar en el canal no me rentaba pero sí que es verdad que cuando pasa un añito y este baja de precio pues oye es tentador sé que está un poco caro sé que está sobre unos 450 euros más o menos se puede encontrar más barato en según qué tiendas y según qué códigos pero para mí es pronto para pillarlo básicamente porque tengo el minueté pero si estás buscando un terminal y quieres gastarte más o menos ese precio ve por este porque es una gozada bien bien voy a ir por partes vale os voy dejando pequeños clips porque si no me voy a liar no sé en qué cómo ponerlo y demás bien hemos estado he estado probando el tema de las gafas polarizadas que esto es una cosa que que sé que os llama la atención es una cosa que no hago nunca es una cosa que hasta incluso yo soy seguidor de el camión de geek y sé que es una cosa que le pedís bastante también y es una cosa que bueno no sé si él a día de hoy lo ha analizado pero eso es una cosa que pedís bastante y sí que es verdad que sí que funciona tanto en vertical como en horizontal y va fenomenal bien el tema del peso yo estaba probándolo y eso es una cosa que me ha agobiado muchísimo porque el remy note 5 pesaba un poquito cuando pasé al iphone pesaba bastante me agobiaba bastante incluso quise cambiar el modelo max por el modelo xs pero bueno que si vienes por ejemplo de un huawei p9 elite y cosas estas que están como como poca batería tiene 3000 y cosas así pues digas hoy es que este o mi iphone 5s o cosas así no es que este terminal pesa poco y esto ya pesa una barbaridad pero claro es que tiene una batería es que tiene una batería considerable este es un bicho vale o sea yo casi que prefiero ganar un poquito más de peso por esto y encima tiene carga rápida que no es rápida que es súper rápida o sea imaginaros esto ya os digo una pasada bien hay materiales del terminal la construcción y demás me ha encantado o sea me ha encantado el color la ubicación de los botones me ha encantado todo salvo una cosa que esto es una cosa que no simplemente le echo las culpas a realme sino que le echo la culpa casi a todos los fabricantes es la huella en pantalla la huella en pantalla no voy a decir que falla más que una escopeta de feria pero sí que es verdad que de 10 intentos 7 lo acierta pero cuando no hace las tres restantes te agobia te agobia por qué porque lo pones y dices venga venga va empiezas ya como a girar el dedo como si te hubieran detenido por por tráfico de drogas y estás poniendo el dedo para que para que te identifiquen o sea es es absurdo es que está de igual que registres una huella que 37 es funciona bueno ahí pero no simplemente real me le pasa también por ejemplo al minueté y me costa que otros terminais que tienen también la huella en pantalla habrá unos más rápidos que otros te fallará un día más otro día menos sí pero bueno en condiciones de dedos mojados y demás la verdad que está ahí ahí se soluciona pues lo típico no patrón doble toque o incluso el facebook log que es bastante rápido lo único que cuando te desbloquea la cara la pantalla no se sube y te lleva el box de aplicaciones sino que se queda en esa pantalla para que tú le das las notificaciones y ya luego utilizas el dedo hacia arriba bueno esto incluso cuando rutees esa opción se puede quitar con algunos otros rom no os rayéis pero bueno que a mi modo de ver está bien hecho y yo ya estoy acostumbrado a hacerlo así bien la capa la capa si vienes de miwi esta capa te va a resultar pues bueno parecida molona vale hay gente que hasta incluso la compara con ios tampoco es para decir son una copia vale me estoy hablando entre coloros y ios vale porque también decía eso de miwi y ios y creo que es más miwi y ios que coloros ios bien dicho esto la capa está muy bien no está mal yo me esperaba una cosa peor yo cuando inicié el teléfono digo espera tú que sí mucha potencia mucha cosa pero luego la capa va a ser una castaña nada nada sí que es verdad que cuando entro en los menús de ajustes y demás te lias un poco porque a lo mejor cuando entrabas en miwi ponía actualizador de sistema por ejemplo la primera opción y esta está abajo y ahora pantalla tú ya la tenías ubicada en tu cabeza la cuarta opción esta está en la quinta entonces a vista no encuentras las cosas rápidas pero bueno luego te adaptarás rápido y listo seguramente tenga sus pequeñas cositas como por ejemplo miwi tiene los tres dedos para hacer una notificación esto pues tendrá sus cositas no ha puesto investigar la verdad porque ha sido una cosa rápida estar en la calle probando lo más gordo pero la verdad que la capa me ha dejado muy buenas sensaciones me ha gustado bastante una capa muy rápida no me ha dado ningún fallo seguramente bueno estoy acompañado a la potencia os pondré un vídeo para que veáis cómo es la capa y a continuación cómo es la potencia del terminal abriendo pues distintas aplicaciones y demás que veáis que es bastante fluido esto es gracias a que yo estoy utilizando el modelo de 256 gigabytes que se queda sobre unos 222 y 12 gigas de ram que se queda sobre unos 8 y medio en el sistema porque la otra la ocupa el sistema como digo el 8 y pico son libres para ti que me hace sobra también te digo y la verdad es que que muy bien bueno como decía tiene el snapdragon 855 plus y esto viene pues acompañado de la 640 creo si me equivoco y lo que han hecho aquí es poner potencia han sacado un terminal como diciendo mira yo quiero quitar del mercado al mi 9t pro y quiero que compréis este porque es porque os voy a poner de todo os voy a poner hasta incluso una pantalla de 90 hercios para que juguéis batería a doquier para que cojáis un cargador lo pongáis y tengáis potencia o sea es una barbaridad es una bestialidad y a raíz de esto xiaomi ha visto que las orejitas al lobo ha dicho oye vamos a sacar el mi 9 no miento el mi 10t y el mi 10t pro porque si no nos van a comer entonces ahora está sacando sus cositas ya ha quitado el notch de este grande y gota y ha puesto unos chiquititos ya se está ya se está empezando a mover porque sabe que hay miedo en el mercado bien deciros también que este terminal da 470 mil puntos de antutu vale esto siempre era acompañado también del tema de la ram y demás que será un punto más arriba punto más abajo pero deciros una cosa soy muy pesado pero yo he cogido mi iphone x max y he cogido el real me y me ha dado 309 el iphone y me ha dado 470 el real me que esto no determina nunca porque nada porque el sistema de ios está muy bien hecho tal y cual pero para que veáis que por 400 a 1300 que vale el xs max o sea imaginaros la potencia que saca los bichos de hoy en día bien sonido sonido es espectacular o sea si no has tenido un teléfono en tu vida con sonido estéreo vale comprate uno ya vale esto viene porque por ejemplo es muy sencillo de entender voy a utilizar el mando de las luces de atrás vale tú por ejemplo tienes me va a servir hasta esto de tú tienes el teléfono y este es el el auricular o sea el parlante o como quieras llamarlo el altavoz a mí me saca mucho de quicio estar viendo la película y simplemente escuchar el sonido hacia un lado después hacemos lo típico pobre de a ver si se escucha más con los audios de whatsapp y demás cuando tú tienes dos altavoces es entendible que te entra por los dos oídos uno por cada lado se escucha o sea yo cuando compré cuando yo pasé del remino 5 me compré el iphone tenía estéreo y es impresionante bueno pues cuando he pasado del mi 9t que lo tenía en mi casa probando y demás y he pasado a ser real me yo he puesto uno y he puesto otro y he dicho joder macho como se nota o sea se nota porque porque es una es una brutalidad viene acompañado de dolby panasonic sound y es pues unos códigos de audio buenísimos y es impresionante cómo se escucha es increíble tanto por los altavoces estéreo como por los auriculares es una pasada la verdad es que es súper encantado y desde aquí te digo que si te gusta mucho el audio y estás entre el mi 9t pro y este lo hagáis desconozco si el mi 10t va a salir con estéreo pero debería de salir sí o sí porque si no es que no tiene sentido bien más cositas vale la cámara está probando la cámara la cámara desconozco a día de hoy si se puede instalar la gcam sin más sin rutear y sin más no es una cosa que hemos probado porque la cámara funciona bastante bien esta persona tampoco es de meterse en líos con el tema de modificaciones cambiar de ron y demás es una persona de usar y vivir y la verdad es que no hemos hecho la prueba o sea desde aquí me gustaría que si tienes un real me que nos deje en los comentarios si se puede rutear para instalar gcam o si se puede hacer directamente sin rutear porque también le va a servir a él cuando lo quede hacer la cámara es muy buena de hecho yo creo que si tengo que poner el selfie del mi 9t y el selfie del real me para mí gana sobradamente el real me seguramente a medida que voy hablando todo esto os iré poniendo pues tanto bueno tanto no os iré poniendo los vídeos las fotos para que veáis cómo hacer los modos retratos hacer los modos panorámico el teleobjetivo y todas estas cosas la cámara la monta el sensor lo monta samsung vale igual que la pantalla que aunque no lo haya dicho la pantalla es de samsung también ahora pasaremos a hablar de la pantalla y creo que son de las mejor citas cámaras que he probado de terminales así de media gama alta no alta pepino de mil euros pero sí que es verdad que me ha encantado muchísimo la cámara para mí no es necesario instalar la gcam para mí porque la verdad es que salvo quitando el típico efecto que da de este retrato que es muy agresivo con la cámara de google si no te gusta tan agresivo yo creo que va sobradamente con la cámara de que viene con el terminal tanto el modo trasero como el modo teleobjetivo como el modo frontal como el modo panorámico es a mí me ha encantado las cosas como son después de todo esto os pondré un pequeño clip donde vais a ver los modos de vídeo de grabación tanto la cámara delantera como la trasera y quiero que prestéis bastante atención cuando voy a poner el vídeo al modo superestabilizador vale es que es bastante raro cuando tú por ejemplo tienes el terminal vale tú vas grabando y el traque te va a andar el terminal no te visitó dos vale pero sí que es verdad que algunos que tienen por ejemplo un sensor de esto pues es bastante normalete vale puede llegar a marear pues tiene un botoncito que tú le das y no te voy a decir que es un gimbal vale un palo en balque tú vas corriendo y la cámara no se mueve pero sí que es verdad que va todo con mejor más tranquilo los recoges da una calidad impresionante y esto es una cosa que vais a ver ahora cuando vaya a poner los vídeos así que os voy a dejar con los vídeos y ahora volvemos con el resto de las de las cositas que yo he ido viendo yo estoy grabando no sé pero si te quieres subir luego lo ponemos pero si te quedó yo Ralph veloppe yo Y ya está. Y eso es un día ya. ¡Adiós! Bueno, pues esto es una prueba de grabación con la cámara delantera del Realme X2 Pro. Estamos a 1080p a 30 frames. No da opción para cambiar a 30 fps. Nada más que es 1080p a 30 fps o 720p a 30 fps. Pero la verdad es que he grabado bastante bien. No sé si el modo de enfocar y demás. Bueno, enfocar tienes que enfocar con el dedo en la pantalla. Pero bueno, la verdad es que se ve bastante, bastante bien. Vale, estamos haciendo la prueba de grabación a 4K, 60 fps. Y trae un modo que se llama ultraestabilizador para ver cómo funciona. Voy a andar ligerito y saltando un poquito para que veáis un poco la diferencia. Bien, y ahora voy a grabar un pequeño fragmento para que veáis cómo se mantiene con el modo ultraestabilizador que trae. Vale, pues este es el modo ultraestable, que me había equivocado. La verdad es que se nota bastante cuando estás andando, corriendo y demás. O sea, estabiliza muchísimo mejor. Te puede ayudar a salvarte, pues, bueno, en zonas donde, por ejemplo, por ejemplo, es en carrera de coche, Fórmula 1, bicicletas. La verdad es que va muy bien. Y me gusta, me gusta bastante, ojo. Bien, impresionante, ¿no? O sea, ya os digo que es espectacular. Yo es que sigo flipando a lo día de hoy porque me ha encantado. Yo creo que es el terminal... No recuerdo un terminal así. Fíjate tú. Pues yo creo que desde que tuve el LG G2. O sea, cuando salió en su idea que yo dije, para mí era perfecto. En ese entonces no había estéreo, no había huella en pantalla, el sensor y demás. Pero ese es el terminal que yo diría es completo y es lo que necesito. O sea, si yo fuese un usuario que no tengo terminal, yo tengo 450 euros y digo, me compro este. Seguramente a los dos meses saldrá otro. Pero si tuviera el dinero en mano ahora mismo y no tuviera ningún terminal, yo compraba este. Y lo digo con la mano en el corazón porque tengo el Mi 9T ahí. Y para captar yo gente en mi canal diría, oye, pues cómprate el Mi 9T y dale al like, ¿no? Y te suscribes. Bueno, de hecho esto, como os digo, impresionante. Bueno, voy a pasar con otras cosas que es con lo que hacías del tema de la batería. Es pronto para decir algo porque él, pues bueno, es un usuario normal, un usuario que para trabajar se lo lleva y tal. Le rinde todo el día, pero no es una persona que esté atenta a las 9 horas de pantalla como estamos la mitad de la gente. Estamos ya enfermos ahí mirando en 8 horas, ayer me dio 10 y estamos ya todo loco ahí optimizando la batería. No, la verdad es que utiliza el brillo como tiene que utilizarlo. El GPS a lo mejor le queda en modo precisión alta. O sea, no es una persona que a lo mejor quite el Bluetooth ni quite nada. Es una persona que, bueno, vive y ya está. Y lo envidio. Desde aquí, si me estás viendo el vídeo, te envidio. Porque la verdad es que llegas a una parte ya que te agobia, ¿no? Quita el brillo, baja brillo, quita Bluetooth. Esto, las horas de pantalla. Quito el OS en display porque me gasto un 2%. Y es que hay gente que hasta incluso lo pone en modo avión por la noche. Que desde aquí te doy un abrazo. Y ya os digo que es una pasada porque el modo este, bueno, la carga rápida que trae. Según dice él, en 18 minutos le da un 30% de baterías. O incluso más, ¿vale? O sea que le hice unas primeras cargas y estaba flipándolo. Y es que, yo ponía mi Redmi Note 5 y salía y decía, lo quitaba de ese enchufo y decía, joder, no me ha cargado nada. Y es que esto lo pongo y vuela. O sea, digo, claro, es que, claro, creo que son 50 voltios o vatios de chute que le mete. Que es una pasada que creo que el Mi 9T tiene 17 y 28 o 27 trae el modelo Pro. O sea, se tiene que notar por fuerza. Después el tema del GPS y Bluetooth. Estuvimos yendo de una punta a otra. Estuvimos, para el que sea de Sevilla y tal, estuvimos de Sevilla Este. Fuimos a la Plaza España. Luego estuvimos yendo al Puente de Alamillo. Estuvimos dando bastantes sitios, ¿no? Y estuvimos probando GPS. Y la verdad que por carretera y demás, bastante funcional. Y en la calle y demás, pues, te posicionaba. Es más, cuando cogías una rotonda, se había interpretado muy bien la flecha. No es lo típico que tú giras y todavía la flecha está sin. Y luego así. No, no. Va muy preciso. La verdad que es fantástico. Eso sí, utilizamos Waze en vez de Google Maps. Porque, bueno, por el tema de... Nos gustaba más. Juegos. Bueno, antes que juegos. Pantalla. Espectacular. O sea, espectacular, ¿no? Lo siguiente. Es una pantalla Full HD+. La resolución ahora mismo, pues, me estaría comiendo la cabeza ahora mismo. Pero se ve espectacular. La monta Samsung, como digo, es Super AMOLED. Tiene 90 Hz y tiene HDR10. Esto significa que cuando veas Netflix, lo vas a flipar. O sea, se ve que te cagas. O sea, se ve muy, 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 muy bien. Es una pasada. Los 90 Hz se nota muchísimo. Hay gente que te dice que no. Que se nota que sí. Que yo he cogido... Yo he tenido mi iPhone. Nos hemos metido en la misma página. Y al hacerle scroll hacia arriba, hacia abajo, se nota bastante. Como ve con más fluideces. El que te haga que no, le puedes pegar a hoy mismo si quieres. No, hombre, qué broma. Que este canal es cristiano. Ya os digo que es lo que más se nota a la hora de la pantalla. O sea, es increíble. Es una pasada. Se nota muchísimo en los juegos, ¿vale? Es más, esto puede ser un plus de ventaja, ¿vale? Para la gente que juega Fortnite. Y cuando, por ejemplo, estás en juegos como Fortnite. Si tú tienes terminales, son 60 Hz. Y si te son 90 Hz. Ya os digo yo que se nota una pasada. Recuerdo que él, por ejemplo... Hombre, cuando estás jugando no te dice qué terminal tiene la otra persona. Pero sí que es verdad que como el otro se giraba y él disparaba y demás. Y se movía y la soltura que tenía. Ya os digo que esas personas no tenían realme ni de coña. O sea, esa persona... Ya os digo yo que no. Ya os digo yo que os digo que no. Y se notaba muchísimo en los scrolls en las páginas. A la hora de leer texto y demás. Se notaba muchísimo. Y bueno, en el apartado que os decía. Que ese era el apartado... Bueno, pues esto, ¿no? Más profundo del tema de los juegos y tal. Estuvimos probando Fortnite. Pusimos la calidad ultra o la máxima que tiene. Lo mueve con mucha soltura. Hemos estado probando tanto Fortnite como God Mobile. Como Asphalt 9. Y la verdad que lo mueve sin problemas. Es una bestialidad. Estaréis viendo el clip seguramente ahora mismo. Que es impresionante. Y ya os digo. Es que yo no soy de jugar a juegos. Y cuando he visto ese terminal he dicho. Que tengo ganas de bajarme el Fortnite y jugar. Que me lo bajé en el iPhone. Y digo, a veces un día echamos una partida. Y le damos. Porque ya os digo que es... Es que queda encantadísimo. Y bueno, yo creo que básicamente. Creo que os he dicho todo lo más importante. El terminal. Dos cosas. Bueno. Dos cosas poco relevantes. Por así decirlo. Lo del tema de la huella. ¿Vale? Que es una cosa que me mosquea a mí siempre. Ya la huella en pantalla. Que va... Pues un LED del día. Hay días que va mejor. Otro día que va mejor. Pero no pasa en este simplemente. Pasa también, por ejemplo, en el Mi 9T. No es preciso al 100%. No es como las huellas que tenemos en la parte trasera. Porque aquí ya también fluye el cristal. Y fluye muchas cosas. Y el LED de notificaciones. Que es una cosa que se está perdiendo. Que la gente dirá. Oye, pues a mí es que me entraba algo. Y ve el LED pipipipipipipipipipi. Y me agobiaba. Y hay gente de la vieja escuela. Como nosotros. Que estás viendo aquí. Y de aquí te doy otro brazo. Porque ese pilotito. Tú lo veías en azul y decías. Telegram. Lo veías en verde. Y decías. Whatsapp. Lo veías en arraja y decías. Mi amigo, el pesado. No le contesto. Entonces tú decías. Podías controlar en ese sentido eso. Y eso a mí me gustaba. Ahora tenemos el Always on Display. Que es la pantalla apagada. Se queda el reloj. Y las notificaciones. Gasta un poquito. Sí, pero siendo AMOLED. O Super AMOLED. Gasta muy poco. ¿Qué os digo? Es un terminal para mí. Que si tuviera que darle una nota. Para ser gama. Está feo decir media. Porque parece que te has gastado dinero. Una cosa como un Redmi 4. Pero. Si tuviera que hacer un global. Medio alto. Para mí. A día de hoy. Es un 9,5 por el tema de la huella. O sea, es redondo. O sea, para mí sería redondo. Para mí sería perfecto incluso. Si. A mí no me importaría. Por ejemplo. Que tuviese la huella detrás. En vez de en pantalla. Si la hubiese tenido detrás. Para mí hubiese sido perfecto. Redondo. Total. O sea, me gusta mucho. Espero. Y con ganas. De que este terminal. De que este terminal. Tenga muchísimo soporte. Porque. Es un terminal que merece muchísimo la pena. Y ojalá podamos ver otros tipos de ROM. Que le quitan aplicaciones instaladas. Que por cierto. Apenas venían aplicaciones instaladas. Y. Bueno. Chapo. Así que. Bueno. Creo que llevo 22 minutos. No me voy a enrollar más. Porque entre los clips. Los vídeos que he metido. Que no son 22. Porque luego se alargará con los vídeos. Me vais a matar cualquier día. Pero bueno. Era muy importante. Deciros. Todo esto. Porque son mis impresiones. Ya os digo. No es una marca al uso. De estas típicas. Que te vas a. Aliexpress.com Móvil. 8 GB de RAM. Buscar. Y pone. Wachu. 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 Claro. Que. Tiene 5.000 comentarios. Y la gente dice que va muy bien. Que no. Olvídate. Vete a lo seguro. Vete a Xiaomi. O vete. A Realme. Que también tiene sus modelos. 5. X2. Y X2 Pro. Yo te estoy hablando de la versión. Más de Pina. Que hay ahora mismo. Pues chicos. Simplemente deciros esto. Seguramente. Este sea. El último. Vídeo. De este. Diciembre. ¿Vale? Porque ya. Me va a coger. Las amiguinidades. De. De mi. Pareja. Ya. Vamos a ver a la familia. Me va a estar. Quiero desconectar de esto. La verdad. Porque entre esto. La play. Me estoy fundiendo. El cerebro. Y bueno. Deciros. Aprovechando ya. Este vídeo. Que. Bueno. Que. Muchísimas gracias. Porque creo que el otro día. Éramos. Éramos 23.500. O 23.700. Por ahí. Estoy muy contento. Porque desde que empecé. Podéis ver mis primeros vídeos. Que ha cambiado muchísimo. Ha cambiado absolutamente todo. Lo hago más por ilusión. Os lo juro. Que por otra cosa. Porque el dinero que he estado cogiendo. De Google Asens. Que es el partner de YouTube. Que me da dinero. Pero. No es. No estoy cobrando mucho. En ese sentido. Pero no me faltan las ganas y la ilusión. Por el simple hecho de que me gusta la tecnología. Cualquier cosa que compro. O me regalan. O tiene un familiar. Ahí estoy. Para coger vídeos. Y subir los vídeos. Que merecen la pena. Ya veréis que no subo un vídeo. De un modificador. ¿Vale? O sea. Que intento subir cosas. Que merecen la pena. Cosas que tienes que saber. ¿No? Como usuario. Que están a día de hoy. Que tienes que comprarlo sí o sí. O que tienes que usarlo. Probarlo. Y demás. Entonces. Pues bueno. Estoy muy contento. A pesar de eso. Como os digo. No son meses muy estables. Económicamente. Pero no pierdo la ilusión. De subir cosas. Me encanta que me escribáis comentarios. Me encanta que me digáis preguntas. Que me hagáis cositas. Siempre y cuando haya respeto de por medio. Y yo. Pues bueno. Me siento. Conceso por la mañana. Desayuno. Tal. Me siento. Intento contestaros a todas las cosas. Si hay terminales que yo por ejemplo no tengo. Incluso intento buscaros la solución. Porque es una cosa que me da muchísima pena. Ver como otros canales tienen 30.000. 40.000. Un millón. Y se olvidan de contestar a la gente. O sea. Yo he visto comentarios que me han entrado hasta pena. De cuando he leído que. Oye. Por favor. Se me ha abriqueado el terminal. Y es que lo necesito para trabajar. En canales ya famosetes. Y no le contesta a nadie. O sea. Y si le contesta a alguien. Tiene que ser un usuario. O sea. La persona entendida que te está haciendo el tutorial. Ni te contesta. Yo entiendo que yo. Hay muchos comentarios. Que. Porque es una lista interminable de comentarios. Pero yo no hay día. En que baje la ruleta. Y siga buscando comentarios de ese tipo. Para poder responderlo. Entonces estoy muy orgulloso. Porque la comunidad que se ha formado. No es simplemente de gente que entra. Dice sus cosas y se pira. Yo he visto mucha gente. Gente que se mete aquí. Y da muchísimo soporte. Gente que pasa enlaces de la G-Kan. Gente que pasa enlaces de la 7C Mania. Gente que incluso. Que no me molesta. ¿Vale? Siempre y cuando venga con buenas intenciones. Enlaza. Tutoriales de otros canales. En los cuales. Oye. Pues mira. Él no lo tiene subido. Pero este sí te puede ayudar a revivirlo. Porque a lo mejor él no lo abre. O no hace esas cosas. Y la verdad es que es una pasada. Como os involucráis en este canal. La cosita que hay. ¿Vale? Y eso me mola muchísimo. Porque ya os digo. Yo empecé con muy poca expectativa. A la hora de quedarme en el canal. Poco a poco. Un foco aquí. Un foco allá. El micro. Esto. Lo otro. Así que es verdad que he ido aumentando materiales. Y poco a poco. Pues bueno. La verdad que el cambio. Ha sido. Ves el primer vídeo mío. Ves esto. Y hay un cambio considerable. También empecé en mi casa. Cuando vivía con mi madre. Y ahora pues. La verdad que ha cambiado todo bastante. Desde que ya fui de allí. Y hay focos. Hay esto. Y lo otro. Y la verdad que es. Bueno. Es más. Más llamativo. En ese sentido. Así que bueno. Todo esto viene porque quiero darles las gracias. Por estar suscrito al canal. Si no lo estás. Te invito a que lo hagas. Porque habrá muchísimos más vídeos en 2020. Cuando tenga más cositas para traeros. Desearos a todos. La feliz navidad. Desearos a todos. Feliz año nuevo. Pasarlo con la familia. Que os traigan muchas cositas de tecnología. Y. A ver si puedo subir un vídeo. ¿Vale? De. Porque yo intuyo. ¿Vale? Algo que me puede caer. En. En reyes. Que estoy deseando. Como sea eso. Estoy deseando. Cuando lo haga. Lo subiré. Y os diré en ese vídeo. Que por favor me pongáis. En los comentarios. Qué cositas. O sea. Tecnológicas. Os han traído. Pues yo. Pues me han traído. Que te digo yo. Una pulsera. O me han traído. Los cascos de Xiaomi. O me han traído. Lo que sea. Lo que sea. Y haremos un vídeo. Y haremos comentando en los comentarios. Y me diréis. Oye. Y si podéis aportar una fotito. Que la subís a ingur.com. A postimaje. O la subís a tinipik. O donde queráis. Me la dejáis en los comentarios. Y. Y ya os digo. Espectacular. Pasar. Tiempo con la familia. Pasar este tiempo. Porque ya os digo. Dejaros de tanta play. Tanto ordenador. Te lo digo yo. Que llevo todos los días. Que si. Call of Duty. Que si. Me va a explotar la cabeza. Y la verdad es que. Que bueno. Ya os digo. Pasarlo con la familia. Y nada chicos. Muy agradecido. La verdad. Porque no tenía apenas usuarios. Y ahora. Pues bueno. Estoy muy contento. De la comunidad que hay. No me enrollo más. Porque me vais a matar. Pero. Este sentimiento navideño. Pues lo tengo dentro. Ya veis aquí. Las cositas de navidad. Y. Las cositas que me gustan a mí. De navidad. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Dale a like. Compártelo. Dame un dislike. Si. Ves que el vídeo es muy largo. Porque. Hay gente que le da dislike. Que. Ya te cogeré algún día. Y. Te diré cuatro cositas. Que no hombre. Que yo también te quiero. Al que le da dislike. Quiero a más que le da. Al like. Porque se pasa por lo menos. Para decir. Mira pues. Vamos a subir otro vídeo. Que no hombre. Que broma. Que eso. Que simplemente eso. Les salgo. Daros muchas gracias a todos. Desearos feliz navidad. Feliz año nuevo. Espero que entréis bien el año. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Hasta la próxima chicos.